Asegúrate de que el recogido quede perfecto, no me gustaría que la peluca se me soltase como la última vez, así me voy. Sí, ya sé lo que están pensando, no es difícil de adivinar. Me observan mientras una esclava me peina y me acicala y piensan, mujer más afortunada. Se nota que es una matrona, se nota claramente por sus ropas y sus joyas, como no por la atención y cuidados que presta a su apariencia. No hace falta que disimulen, sé perfectamente lo que piensan. Una mujer rica, cuya única preocupación en la vida es decidir qué vestido debe ponerse para el banquete de esta noche. Para quien el cólmulo de las desedazas sería descubrir que éste no combina con sus nuevos pendientes de páginas. No les pude. Yo pensaría lo mismo que ustedes. Está bien, Marcela, créanme los calce, voy a salir. Desde luego soy una mujer afortunada. Tuve la suerte de nacer en el seno de una familia adinerada. ¿Esa es la verdad? Una posición privilegiada, alejada de la miseria en la que vive la plegua. Supongo que cuando nacemos, los dioses juegan una partida de dados con nuestra fortuna y del resultado de esa jugada, depende que nazcas en tres eras o en un simple montón de paja. Ese momento sella tu destino. Piensen en Marcela, por ejemplo. Ella es una esclava, pero tuvo la suerte de venir al mundo con la gracia y belleza suficientes como para entrar al servicio de una matrona como ella. Nunca pasará frío, ni hambre. Siempre irá bien vestida y nunca tendrá las manos llenas de ampollas como muchos otros esclavos que tienen que trabajar en los campos o en las minas. Pero lo más importante es que puede tener esperanza. La esperanza de que un día, tras servirme fielmente durante muchos años, le conceda la libertad. Si eso llegase a ocurrir y aún conservase algo de su belleza y su juventud, su mayor aspiración sería encontrar un hombre acomodado con el que casarse. Puede que un modesto comerciante de telas o vinos poder disfrutar así de algunas comodidades durante su marido. Sin embargo, mis padres me inculcaron desde pequeña y mi mayor aspiración en la vida debía ser encontrar un marido honorable e influyente, quizá con aspiraciones al Senado. Y toda mi infancia y juventud giraron en torno a ese objetivo primordial. Una ardua y constante preparación para convertirme en la esposa perfecta a la que aspiraría cualquier caballero romano. Tanto Marcela como yo conocemos perfectamente cuál es nuestro lugar en el mundo. Pero no piensen por ello ni por un momento que mi vida ha sido fácil o que no me he ganado a pulso la posición que ahora os tengo. Gracias Marcela. Ahora avisa a Actios. Dile que vaya preparando mi lipera. Saldremos enseguida. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Como a cualquier patricia romana, se me inculcó cierto sentido de orgullo, de pertenencia a una clase superior. Un derecho otorgado por los dioses a aquellos cuyo intelecto y virtudes eran superiores a las del resto. Pero estas virtudes requerían ser cultivadas y potenciadas. Por ello, mi padre contrató a un magíster de origen griego para que nos educara a mi hermano Marcos y a mí. Aprendimos a contar, a leer y a escribir con fluidez. Y también nos introdujo en la poesía, la filosofía y la literatura. Me hubiera encantado aprender griego. Música. Pero mi padre decidió que mi educación debía orientarse más hacia las labores de cuidado del hogar. Así que mientras yo me educaba para ser esposa y madre, mi padre esperaba que mi hermano tuviese una brillante carrera por ella. Cualquier otro que no fuese mi padre se hubiera dado cuenta al instante de que Marcos carecía de la astucia y el carácter necesarios. Pero en esta ocasión, como en otras tantas cosas, las expectativas de mi padre superaban con creces la realidad. Cuando era pequeña, creía que mi familia era extraordinariamente rica. Cómo no creerlo. Teníamos esclavos, una casa amplia y hermosa y tierras de labor hasta donde alcanza la vista. No nos faltaba nada. Pero cuando alcancé mi pubertad, comencé a darme cuenta de que eso no era así. En comparación con otras familias patricias, la nuestra no estaba precisamente en la cima. En realidad, mi padre no era más que un modesto terrateniente local al que las cosas habían empezado a torcerse. Las primeras señales fueron muy sutiles. La venta de algunos esclavos, la cara de preocupación de mi padre cuando pensaba que nadie le observaba. Pero de repente, todo empezó a derrumbarse rápidamente. Mi padre había invertido gran parte de su fortuna en un negocio de telas que había salido mal. Al principio trató de mantener su fracaso en secreto, guardando las apariencias, pero cuando aparecieron las primeras grietas, todo empezó a desmoronarse. Aunque había una solución, y esta pasaba por mí. Mi familia tenía un nombre honorable, pero había dilapidado la mayor parte de su fortuna. Maximus Claudio, en cambio, era un maduro comerciante que se había hecho muy rico, pero no pertenecía a la élite debido a sus humildes orígenes. Él estaba dispuesto a sufragar la deuda de mi padre a cambio de mi mano. Y una tercera parte de sus tierras que formarían parte de mi dote. Todos lo vieron como una gran oportunidad. Mi padre salaría sus deudas y Maximus uniría su apellido con el nuestro, consiguiendo así las influencias que mi padre podría darle y que, debido a su nacimiento, se le habían visto negarles. El trato se consumó instantáneamente. Los lazos se formalizaron en un gran banquete y los preparatorios para la boda comenzaron inmediatamente. Solo faltaba un pequeño e insignificante detalle. Nadie me había consultado. Aunque claro, en realidad a nadie le importaba lo más mínimo me he venido. Con tan solo 14 años me vi convertida en la moneda de cambio necesaria para asegurar el futuro de mi familia. Me sentí traicionada por mis padres, como si me hubiera convertido en un bien. Comprada, como quien compra una esclava, una vaca o una casa nueva. Siempre pensé que me casaría con un esposo joven y acuesto. Y de un día para otro me vi casada con un viudo maduro, al que no había visto antes. Al frente de una casa que no conocía, llena de libertos y esclavos esperando mis órdenes. Por suerte, mi madre me preparó bien. Y poco a poco, fui haciéndome con la tarea colosal que es gestionar una casa. Contra todo pronóstico, mi matrimonio con Maximus no fue tan malo. Nunca me faltó al respeto y siempre me trató con cortesía. Incluso me atrevería a decir que al final con el tiempo me cogió incluso cierto cariño. Puedo asegurar que no me amaba, por supuesto. Incluso me atrevería a asegurar que tampoco me deseaba. Su único deseo era que le diera un heredero. Y cuando nació nuestro segundo hijo varón, me dejó completamente en paz. Para dedicarse por completo con mucha discreción a una de sus amantes. Mis hijos eran mi alegría y mi dedicación. Pero tuve la oportunidad de aprender de mi marido cómo se desenvolvía en los negocios. El apellido de mi padre le abrió nuevas puertas que él supo aprovechar ampliamente. Y mi casa se llenó de gente que venía a pedirle favores o dinero prestado o simplemente apoyo para un negocio. Aprendí de primera mano cómo manejarme en el complejo juego de las influencias políticas. Cuando mi hijo mayor cumplió seis años, Maximus falleció. Mis hijos se habían convertido en los herederos de una fabulosa fortuna, pero eran demasiado pequeños para gestionar los negocios o asegurar el respeto de los clientes con los que contaba. Mi padre quería que me casara nuevamente, por supuesto, pero yo ya no necesitaba a un hombre que tomase las riendas de mi destino. Había tomado nota. Había aprendido de mi marido. Y tenía el carácter y la astucia que a mi hermano le faltaban. Contaba con mi propia fortuna personal y de la misma forma gestionaría el patrimonio de mis hijos hasta que fueran mayores. Desde entonces, mi máxima fue una vez más asegurar el lugar de mi familia y que mis hijos, Maximus y Cayus, se conviertan en los hombres de respeto que su padre deseaba y que sean capaces de labrarse un futuro honorable por ellos mismos. Para un hombre es más fácil. Y si no, fíjense en esta estatua. Es fácil imaginar un gesto severo, seguro, relajado, mientras instruye y ordena. Su estatua sería erigida en un lugar público y todos sabrían quién es y cuáles habían sido sus logros. Seguramente, en vida habría dado elaborados discursos en el foro, propuesto leyes y debatido propuestas para promocionar su propia carrera política e invertiría buena parte de su fortuna pagando unos juegos para el disfrute de la plebe, banquetes para ganar influencia y prestigio entre sus allegados y quizá contribuyendo a los gastos de un edificio puro. Y como premio por esa labor, sus conciudadanos agradecidos le mandarían construir esta estatua. Una mujer, sin embargo, no tiene permitida la vida pública, no puede debatir en el foro, ni puede postularse a ningún cargo público. Además, estaría muy mal visto a hacer ostentación sobre sus propios éxitos. ¿Qué hacer entonces? No es lo que se espera de una noble y virtuosa mujer romana. Destinar parte de su fortuna al bien público, ayudar a los más necesitados, pagar suntuosos sacrificios en los templos con motivo de las fiestas y sufragar algún edificio público. Todo ello, por supuesto, accediendo generosamente a no recibir nada a cambio y accediendo amablemente a que sean sus hijos quienes reciban estos reconoces. Es posible que nadie recuerde quién he sido, cómo he vivido o qué he hecho. Seguramente mi nombre desaparecerá en los anales de la historia y solo se conserve mi recuerdo a través de mis descendientes. Aunque quién sabe, puede que a mi muerte. Mis hijos decidan darme todo el reconocimiento que no pude aceptar en vida y quieran elegirme una estatua en un lugar público, una estatua hermosa y delicada, que sirva de ejemplo a las niñas que quieran alcanzar la máxima virtud que se espera de una dama romana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.